Mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo avanzo valiente. Bueno, soy yo cantando. Es el concierto de Miss Cafina ayer en León, en frente de la Delegación Territorial de la Junta. Canto yo porque si no, YouTube me censura por derechos de autor este vídeo. Pero bueno, os muestro un pequeño fragmento de cómo fue el concierto de ayer, que estaba así de lleno de público. Por lo que ya sabéis, la última vez que vinimos aquí fuimos a una sala chiquitita, así que gracias por venir a todos los que estáis aquí. Hace como media hora hemos llegado aquí, nos hemos asomado y no había nadie y nos hemos asustado. Las de León no nos quieren, pero estáis aquí, así que muchas gracias por venir, de verdad. Bueno, y tras la presentación hubo un montón de canciones, hora y media de canciones, público animado. Y no las podemos poner por los derechos de autor, pero sí os vamos a poner este fragmento dedicatorio del cantante en esta semana tan especial, que es la del orgullo gay. El amor es el amor, el amor es libre, pero sobre todo el respetar la identidad de cada uno de nosotros, porque incluso cuando no hay amor, todos somos diferentes y no tenemos por qué esperar el respeto del otro, porque no tenemos pensado dejar de existir. Así que para celebrar la semana del orgullo, esta canción que se llama No entiendo nada. Y tras una hora y veinte minutos de concierto, bueno, hora y media, fue una hora y diez más los vices, con el tema que cantaba yo al principio de remate, de colofón final, aquí estaba el grupo despidiéndose del numeroso público que abarrotó la zona conocida por los pendones, en la zona del pendonero. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like